Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Es hora de decirle en sus caras al indianismo Están colonizados por la iglesia judía o cristiana Hoy día hemos publicado en las redes un hermoso grafitti que dice Marcelo Quiroga Santa Cruz era bailarín, maricón y defensor de la democracia Y se han escandalizado los izquierdistas De que una figura histórica para la izquierda boliviana De que una figura histórica, la única que se ha librado de la mediocridad del parlamento Como era Marcelo Quiroga Santa Cruz Hay así los reivindicados Como bailarín y maricón No estamos para pedir perdón No estamos para pedir Hoy no nos discriminen Porque no les vamos a hacer el juego Estamos para decirle en su cara Al movimiento al socialismo Que son homofóbicos y transfóbicos Y que la ley de identidad de género Ha sido mutilada Por el Tribunal Constitucional Que es un grupo humano restringido De todos sus derechos políticos De que firme un carnet Si no puedes ser madre ni padre Si no puedes ser representante Y si no puedes ser feliz El chachahuar mi obligatorio Cullacas y latas Es parte de la ideología judeo-cristiana Y en nuestras espaldas Llevamos el testimonio Los diagramas del cronista Guamán Poma de Ayala Porque así Se colocaban los herejes de las puertas De los templos coloniales A azotarles A pegarles A humillarles Y entre toda esa masa De quienes no adoptaban el catolicismo Estaban Las grandes poblaciones Transexuales Maricas Lesbianas Hermana no pierdas la lengua En Aymara lesbiana se dice Guarmi pura Hermano no pierdas la lengua En Aymara maricón se dice Chachapura Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones De todas las notificaciones De todas las notificaciones Y no olvides de las notificaciones De todas las notificaciones No olvides activar la campanita De todas las notificaciones Jogue así Gracias por ver el video.